En nuestra ciudad, nosotros pedimos que las personas que reclutaron fueran de aquí de la ciudad de Guamanta. Actualmente están en proceso de renta de una de las naves en la ciudad de Chikutenka. Y es una empresa que produce bocinas para vehículos de una reconocida marca alemana, 50 eurita en la ciudad de Guamanta. ¿Habrá otras factorías que se están con instalar? Sí, hay pláticas con algunas otras. De hecho, ya no está prácticamente al límite de capacidad la ciudad de Chikutenka 2. Hemos platicado con el gerente del CRECICS para poder facilitar sus gestiones para poder ampliar el parque industrial y poder tener más industria aquí en nuestra ciudad. Y de hecho, también pedirles que nos apoyen para poder beneficiar también a la ciudadanía de Guamanta con los empleados. ¿Cuántas hectáreas se necesitarían más para poder ampliar? Mire, en realidad son bastantes, pero además tiene un plan de expansión entre cuando menos unas 10 hectáreas. Ahí están adquiriendo los mismos terrenos por parte del Comiso. A ver, puede lograr ampliar las posibilidades que hay en nuestra ciudad. Presidente, sobre...